Auspicia el segmento Patria Rojiblanca, Super Mía todo el día, de lunes a domingos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, en la esquina de Boulevard Lisandro de la Torre y Calle Urquiza. Fecha 1, torneo apertura, Atlético visitó a Timbuense, viajamos a la localidad de Timbúes, agradecer a JMM Prensa del Rojiblanco, Jesse, también Matías y el arquero Mati Arce, quien está suspendido, el quinteto del Tim rumbo a Timbúes, después del mediodía, el domingo. Movimientos precompetitivos en un clásico potrero, un arco y un par de caballos al fondo, movimientos precompetitivos de la Reserva Campeona, quienes son dirigidos por Javier Forconi, titulares Hidalgo, Abel Daño, Albano Palavecino y Leguizamón Capitán, Mergen, Estefano Rodríguez y Vivas, Nico Aranda y López López, uno de los delanteros, Mergen volante central e Hidalgo el arquero. Tres jugadores de la quinta división, Pupa Ballestero, arquero Zumblente también de la quinta, la vuelta de Silva Pérez tras la lesión, Jero Sarmiento, Romero, quien cumplió 18 años el mono y junto a Valentino García, ya por edad, son jugadores de reserva. Lucero la vuelta de Pupi, después de estar en defensores de Centeno y Juan Román Ventura. Atlético en el primer tiempo tuvo 4 o 5 jugadas claves, un remate de Ángel Vivas que contuvo el arquero rival, un remate de Santi Rodríguez que terminó en un córner, remate de Juan y Albano desviado, centro de Leo Abel Daño que no llega Nico Aranda. Atlético fue claro en el primer tiempo, inclinó la cancha, le faltó efectividad, contundencia y en eso de fatal efectividad y contundencia, en una cancha chica con mal estado campo de juego, Tim Buense llegó al gol de tiro libre al minuto 40. Arco que da a la hinchada visitante y así se terminó el primer tiempo. El segundo tiempo no me gustó, faltó actitud, Atlético no apretó, no mordió, no generó ninguna ocasión que pueda decirse de peligro. Hubo cambios, ingresó Pupi Lucero por Aranda a los 7 minutos, Juan Román Ventura por Juan y Mergen a los 18 minutos. Y Valentino García haciendo su debut en esta categoría por Benja López al minuto 27. Un solo amonestado el capitán, Fedele Guizamón, muy errático e impreciso en el segundo tiempo con poco Tim Buense, se llevó muchísimo ganándole al último campeón, ganándole al equipo de Javier María Forconi. La primera división, cuando vemos el ingreso y agradecer las imágenes al señor Gastón Larrondo de Deportivas Publicidad, el cual hizo la cobertura en vivo. La primera división tuvo en el arco a Gonza Ferracuti, ya que está expulsado Ivanov. También está expulsado Mati Arce, Pío Bán y Moreira a los centrales. Por un lado Juli Santa Cruz, por otro lado Juaneca Aranda. En el medio el debut de Augusto Díaz, ex Unión, junto a Facu Alvaredo, Jairo Giaver y Uriel Guevara. Y arriba el galgo Ian Galucci, también debut y el debut de Christopher Massaco. Otro de los refuerzos, Milton Méndez, aún debe cumplir una fecha. En el banco de los relevos, la vuelta de Lisando Robeto después de ocho años. Mati Gónsole, arquero suplente Martín Ponce de la Reserva también, debutando. La vuelta de Churras Schaeffle, trae la suspensión y lesión de Rocky Altamira, que el año pasado estuvo en Esportivo Díaz. A Luis Césano y Gonza Sánchez completaron el banco de los relevos del rojiblanco, el equipo de Matías Sánchez. Primer tiempo, ocho minutos, queda condicionado Juaneca Aranda amonestado. Me pareció excesivo lo del árbitro. Ocho minutos, el árbitro del partido vinculado a Cadep fue Lucas Caballero. Usted decía, ocho minutos, me pareció excesiva esa amarilla. A los once minutos, se da un remate de Uri Guevara, que siempre intentó por su sector el derecho con la número ocho. Veinte minutos, el primer remate de Tim Buense que contiene. Se mostró muy seguro Gonza Ferracuti, muy metido en el partido. Veintitrés minutos, se da una sucesión de remates para el rojiblanco. Minuto 29, se da una llegada por izquierda, traspase cuando llega el arquero de Tim Buense. Ahí Atlético no estuvo fino en la última pelota. Minuto 31, remate de Juli Santa Cruz que se va cerca del palo derecho. Arco quedaba a la hinchada del rojiblanco. Treinta y seis minutos, tiro libre de Jairo Giaver. Llega muy exigido Juli Santa Cruz al segundo palo. Treinta y siete minutos, se da un remate de Facu Alvaredo, pero antes una muy buena jugada, una remetida del mariscal Esteban Piovan. Jugó de taco para Christopher Masako y terminó en el remate de Facu Alvaredo. Se pierde la pelota a la mitad campo de juego. Contragolpe de Tim Buense, tiene que cortar con falta Esteban Piovan. Queda condicionado al minuto 39 del primer tiempo. Segunda y última amarilla para el rojiblanco. Cuarenta minutos, se termina el primer tiempo con un remate por parte del local Tim Buense desviado. Así se va el primer tiempo con un cero a cero, con dos amonestados y remarco, como dije en reserva, muy malo el estado campo de juego. Segundo tiempo, se viene el primer cambio. La primera ventana, ingresa Mati Cónsole, se posiciona por delante de la línea de cuatro defensores. Suelta más Augusto Díaz, se retira Facu Alvaredo. Veinte minutos, la más clara para Tim Buense. Un remate cruzado que contiene muy bien Gonza Ferracuti. Veintisiete minutos, jugada de Masako. Jugada de Christopher, le pega mordido, se va desviado. Minuto treinta y uno, tiro libre. Toda pelota detenida no estuvo tan fino. En este caso, remata Jairo Giaver, saca el arquero de Tim Buense. Última ventana, le quedó una ventana también al técnico de Atlético. Ingresaron Roque Altamira a Luis Césano por Juané Caranda y Uriel Guevara. Treinta y seis minutos, una buena escapada, buen desborde de Mati Cónsole. Cabezazo de Christopher Masako al segundo palo, se va cerca. Minuto cuarenta y cuatro, córner para Tim Buense. La pelota se va por arriba del travesaño en la más clara, terminando el partido. Y al minuto cuarenta y seis, saca rápido, despeja Roque Altamira para Jairo Giaver. Lo pone a correr y termina conteniendo el arquero de Tim Buense. Un mal estado campo de juego, no se pudo jugar bien, nunca pudo hacer pie el rojiblanco. Terminó con dos amonestados, no estaba 100% el galgo y Angaluchi. Mucho esfuerzo y sacrificio de Christopher Masako. Se conectó mejor con el equipo, se adaptó mejor para mí Augusto Díaz en el complemento. Un partido no muy bueno de Jairo Giaver. Respondió Gonza Ferracuti. Tengamos en cuenta que cumplió la fecha de suspensión Joaquín Pérez. Y aún tienen que cumplir Mati Arce, dos más, Ivanov, Milton Méndez cumplir una más, Diego Gómez, Alexis Diales y también Agustín Alvaredo tiene varias bajas. El rojiblanco se recupera de una molestia Leo Montiel y sigue en recuperación Mariano Fermani. Nos vamos ahora al momento resultado. Nos vamos a la reserva donde Unión en el adelanto el jueves goleó 5 a 2 a Belgrano Oliveros. Boca el sábado le ganó a Granadero de Monje 3 a 0. Esportivo Provincial 1 a 1. Tim Buense le ganó a Atlético 1 a 0. Defensores 3 a 2 al Dao, Alba, goleo esportivo 3 a 0. Juniors le ganó a Unión en Clarke 3 a 0. Defensores de Andino venció a Juventud Unida 1 a 0. Postergado Sebastián Gaboto Fútbol Club ante Club Maciel Libre. Belgrano de 0 Dino. Posiciones llevada a una fecha. Boca, Alba, Unión, Defensores Juniors, Defensores de Andino y Tim Buense 3 unidades. Con respecto a la primera división, el jueves Unión y Belgrano Oliveros 0 a 0. El sábado, Boca goleó a Granadero de Monje 3 a 0. Otro empate esportivo y Provincial 1 a 1. Placar cerrado en Tim Buense 0 a 0. Defensor empató con Aldao 0 a 0. Alba perdió ante Esportivo Díaz 2 a 0. Otro 0 a 0. Unión de Clarke ante Juniors. Juventud Unida perdió en su visita en Andino ante Defensores 1 a 0. Postergado Sebastián Gaboto y Club Maciel Libre Belgrano. Que pasó a los cuartos de final de Copa Federación eliminando a Club Maciel. Y tendrá como rival Atlético Susanense. Boca Esportivo Díaz Defensores de Andino. Únicos punteros. Una fecha solo se ha jugado 3 unidades. Próxima fecha Granadero Monje Unión, Esportivo Belgrano ante Alba, Esportivo Díaz ante Esportivo Rivadavia, Provincial ante Defensores, Aldao ante Defensores de Andino, El Carju en Barranca ante Tim Buense. Atlético debutando como local en el año y ante un equipo de los que debutan Sebastián Gaboto en esta liga. Club Maciel ante Unión de Clarke, Juniors ante Belgrano de Cerro Dino. Partido que va adelantado porque Belgrano está jugando la Copa Federación. Fecha 1, torneo de apertura. La excursión a Tim Buense Atlético enfrentó a Tim Buense. Auspició el segmento Patria Rojiblanca Super Mía todo el día, de lunes a domingos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, en la esquina de Boulevard Lisandro de la Torre y Urquiza.